Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más a un nuevo análisis de criptomonedas Un par de días sin hacer análisis porque bueno, tampoco ha pasado gran cosa Hemos estado un par de días aquí paraditos Y hoy hubo una reacción muy maja, pues bueno, en la línea que teníamos marcada Ahí está, ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, el script nos está diciendo que se pasó a rojo, normal después de estos días paradito Pero la vela de hoy es una vela muy 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 fuerte Me hubiera gustado que hubiera llegado a este cierre máximo Todavía no hemos cerrado, nos quedan tres horas O sea que bueno, puede pasar de todo También podéis ir un poquito más abajo, ya veremos a ver Hay que estar muy atentos porque en diario, bueno, volvemos a tocar la zona cerca de la zona de sobreventa Sobre compra, perdón Con lo cual en cualquier momento podría tener otro descenso Pero está muy fuerte, la banderita que está haciendo es totalmente alcista En principio tenemos las medias móviles bastante separadas, sí que es cierto Entonces bueno, el precio está muy arriba y las medias móviles, veis, las distancias son importantes Se están empezando a separar muy bien todas Eso es muy muy bueno Bueno, de momento, de momento, y sin que sirva de precedente Mi zona de seguridad la voy a cambiar Bien, me la voy a llevar y la voy a ir arrastrando con la media de 100 Vale, esa es la que voy a hacer Más o menos es mi diagnóstico lógico Lógico porque tenemos aquí una zona en la que estuvimos haciendo una consolidación tremenda Entonces creo que de esta zona es complicado Entonces bueno, la pongo más o menos en la zona de 9.500 Cosa que, bueno, está bien Hay que tener en cuenta que tarde o temprano vamos a venir a probar la EMA 20 O sea que es la primera zona a vigilar Aproximadamente 10.600, 10.500 No varía la cosa, es decir, la zona que tenemos De soporte Sería la que corresponde aquí con la EMA 20 Entonces bueno, estamos llegando a la resistencia Estamos por cerrar, por cerrar Esto es semanal, ¿vale? Todavía no queda mucho de semana Estamos a mitad de semana Y fijaros dónde estamos Por encima otra vez de las semanas anteriores Esta semana pasada no conseguimos cerrar por encima Lo tocamos, nos vinimos abajo Pero muy bien y muy fuerte De momento seguimos estando en agosto a tope, tope, tope Muy, muy bien Os recuerdo, por cierto Es un buen momento para suscribirse si no está suscrito Que me dice YouTube que más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Suscribirse es gratis Suscribiros Bien, por otro lado os recuerdo que en la web tenéis artículos súper interesantes Y del curso de trading Estamos en la base En breve voy a publicar más artículos Porque seguimos con el análisis técnico Y es súper, súper importante Pero es importante que hayáis leído bien Sobre todo los tres últimos que se han publicado Que veáis la diferencia entre logarítmico Y cuando no le pones el logarítmico Que veáis la diferencia Que lo que es un soporte y una resistencia Que no solamente son horizontales Que también son de tendencia Y luego una estrategia Aparte de una aclaración brutal después De soportes y resistencias Para rematarlo Una estrategia muy clara en soportes y resistencias Que me parece que se puede dar en esta ocasión Entonces leerlo Porque es muy, muy interesante Cada artículo lleva 15 minutos leerlo Tomar vuestros apuntes Tomar las notas Siempre lo tenéis ahí para poder Volver a revisarlo Pero cada uno que se vaya tomando esos puntos claves Bien, bueno, dicho esto Seguimos Muy, muy fuerte Bitcoin Vamos a verlo en diario Fijaros como hemos llegado A lo que decimos precisamente en el curso Una resistencia o un soporte Cuantas más veces se toque Más veces se llame a su puerta Se va, digamos, de alguna forma Quitando, levantándole esa fortaleza que tiene Tenemos un pequeño problema Con esta resistencia Primero que es una resistencia bastante importante La resistencia, lo que sería la punta de la resistencia Es esta zona Por eso la tengo en la parte de arriba Con esta línea roja Pero toda esta zona es zona de resistencia Entonces Hemos llamado una vez a la puerta Nos hemos venido abajo Vamos a volver a llamar De hecho estamos llamando Estamos en plena resistencia Llamando otra vez a la puerta A ver si conseguimos De alguna forma Romperla Para eso ¿Qué hace falta? Pues por un lado Fuerza de mercado Y por otro lado Volumen El volumen se está respetando Fijaros que no hemos cerrado Y vamos a cerrar por encima De los dos días anteriores Seguramente En cuanto a volumen Cosa que es muy bueno ¿Vale? Que volvamos otra vez a tener Aunque sea un poquito ¿Vale? Vamos a ver qué tal responde mañana Que va a ser un día muy interesante Muy importante Porque igual que podemos ir hacia arriba Y cerrar por encima de esta zona También podemos ir hacia abajo Otra vez Entonces, bueno Pero esto es normal ¿Vale? Estamos intentando consolidar esta zona ¿Vale? Exactamente igual Que cuando llegamos aquí arriba Y se consolidó toda esta zona Todo esto es una consolidación No es No son cosas raras Entonces, bueno Pues la consolidación Consiste en eso Una vela verde Una vela roja Una vela roja Una vela verde Una vela roja Una vela verde Entonces consolidaremos Mucho volumen por aquí Que de momento El volumen está siendo bueno ¿Vale? Me gustaría que hubiera un poquito más Pero bueno Está siendo muy bueno Vamos a fijarnos Históricamente En qué zona estamos De volumen Vamos a tirar una línea horizontal Para que se vea mejor Lo que yo quiero decir Estamos más o menos ahí ¿Vale? Con lo cual Estamos mejor Que en esta zona Del final de la consolidación Que era normal Que bajes el volumen Un poquito Estamos Un poquito por debajo Quizás ¿Vale? De toda esta zona Que tenía mucho volumen Entonces, bueno Vamos a ver si se aliera un poquito Y estamos por encima de esta zona Del cripto invierno Con lo cual es muy bueno Es decir Todo lo que se va a mantenerse Por encima de esta zona Aunque era una zona de consolidación Bien ¿Vale? Entonces, bueno Es importante Seguir manteniendo Unos buenos niveles de volumen Esperemos que Que siga manteniéndose Vamos a quitar esta línea Que no pinta nada Solamente la vara del volumen Y que sigamos fuertes Pero Dicho esto Primero Esta línea Que decíamos Que era una zona Una línea de tendencia Que estuvimos llevando Pam, 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 pam Aquí otro toque Otro toque La pasamos Y ahora Ha hecho de resistencia ¿Vale? Por esto Las líneas de tendencia Son súper, súper importantes Y cómo las miramos También Porque esta misma línea Lo dije el otro día Vista El logarítmico Un toque Otro toque Un montón de toques Otro toque 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 ¿Vale? La pasamos Pero nos dice Que su techo está En la zona Prácticamente de 14.000 Ya veremos Pero claro Ahora mismo Ya se iría Bastante más arriba De 14.000 Incluso O sea Vamos a A ver Vamos a quitar Va a rebajar la escala Para poder Llevarla Hacia Donde iría Más o menos Ahí ¿Vale? Con lo cual En este momento Estaría en 14.200 Si tenemos en cuenta Que no vamos a ir directamente A ella No está marcando Una línea muy arriba No quiere decir Que no sea válida ¿Vale? Es perfectamente válida Y puede que llegue Su día Seguramente En el que se toque Y a lo mejor Se toca aquí Vete tú a saber Pero de momento Como indicador Es un indicador Un poco raro ¿Vale? Por eso Para estas cosas Yo me fío más ¿Vale? De lineal Que de logarítmico Bien Dicho esto En la zona En la que entramos ¿Vale? Digamos Vamos a irnos Vamos a poner la escala En automático Otra vez Para que se vean bien Las velas Que tenemos aquí La resistencia En torno a los 12.300 Y pico ¿Vale? Entramos En sobreventa Entonces No sé Si vamos a pasar Los máximos Yo espero que sí Que toquemos Y podamos Volver abajo A tomar otra vez Un poquito de gas Un poquito de aire Tendríamos que llegar En esta fuerza de mercado A esta línea roja Al menos Y una vez que la toque Seguramente Perderla Vamos a ver Cómo reacciona Por otra parte Quiero ver Ethereum Ethereum Porque tiene cosas Bastante interesantes Bueno Como sabéis Yo lo veo Lo estoy viendo En BitMEX Porque me apalanque Más menos O no me apalanque Normalmente sigo O bien el gráfico De BitMEX O por otro lado También El de Coinbase Que es muy similar Muy muy parecido Ethereum Euro También lo sigo bastante ¿Vale? Y luego En cuanto al de Bitcoin Pues normalmente Bitstamp Porque tiene un histórico Muy muy grande Entonces también Lo sigo bastante Y el de Coinbase ¿Vale? Son los dos Que sigo Junto con el de Los futuros Pero van Muy de la mano Lo único que me interesa Es verlos también Muchas veces Las diferencias De movimientos que hay Ethereum Zona de sobreventa Eso no quiere decir Que no pueda subir Todavía más Porque si nos fijamos El máximo anterior Que hizo Ha sido exactamente El mismo máximo anterior Que ha hecho En sobrecompra ¿Vale? Y sigue tirando Hacia arriba Eso es el máximo anterior Si sigue tirando Hacia arriba Puede ser Que se vaya A un máximo histórico Anterior Que aquí no lo tenemos Con lo cual Vamos a buscarlo aquí Que fijaros Se vino Hasta la zona De los 90-74 90-91 Prácticamente Tenemos estos dos anteriores En la zona de 88 Pero está ya Bastante Bastante alto Entonces A ver Hay que tener cuidado Los récords Están para romperse Está claro Pero Cuando entramos En zonas peligrosas Zonas en las que hay Unas resistencias Esta Y esta ¿Vale? Son importantes Fijaros que aquí Fue un soporte Aquí ha sido una resistencia La hemos pasado Entonces Lo normal es que hagamos Un apoyo En esa zona ¿Vale? Con lo cual Bueno 400 dólares Muy muy atractivo Pero Ya vemos Lo que pasa después Cuando se llega a esas zonas Tenemos que hacer Estos recortes ¿Vale? La última Esta vez que se llegó aquí Fijaros que estamos En esta misma zona Fijaros la caída que hizo La caída Fue del 49% O sea que Cuidado ¿Vale? Cuidado porque Llegamos a esas zonas Pues que históricamente Es una realidad O sea No vamos a A descubrir nada Fijaros que aquí Fue resistencia 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 otra vez Y ¿Dónde se cayó? Estamos hablando De un 49% Entonces Estamos ahí Esta vez ¿Vale? La caída Pues tres cuartas De lo mismo Se nos vino hasta aquí abajo Que fue de un 66% ¿Vale? Esta intentona Que es No se queda más que en intentona Se fue a un 68% Entonces Hay que estar muy atentos Yo no digo que vaya a irse A un 50% A un 68% Pero una caída Bastante lógica Sería venirse a apoyarse A esta zona De un 30% A 33% Podría ser ¿Eh? Podría ser Igual que pasa en Ethereum Y bueno Por cierto Vamos a marcarle A este gráfico de Ethereum De Coinbase Una línea horizontal Bueno Más bien en una zona Vamos a marcarle una zona ¿Vale? Que vamos a subir Un poquito por encima Un poquito por debajo Y nos vamos a venir Más o menos Aquí Y ahora lo vamos a mover Un poquitín Más o menos Esta podría ser Una zona Y vamos a pintar de rojo De momento ¿Vale? No sé si ahora mismo Se pasará Si en un futuro Se pasará De momento Estamos en ella Y vamos a ver Si no Nos venimos aquí Y tenemos que marcar Una línea verdecita Horizontal Cada uno Suele brillo ¿Eh? Aquí Más o menos Por ahí Tenemos aquí Un soporte Aquí una resistencia Aquí una resistencia Aquí no llegó Pero bueno Más o menos Nos sirve de referencia Puede ser un poquito Más abajo Ya sabemos que es Una zona Entonces bueno Vamos a ver ¿Qué gráfico nos dibuja? Porque me parece Que está súper Súper interesante El mercado está Vamos A mí me apasiona Como está Litecoin Que tiene la desgracia Eso Intenta salir Y bueno Pues ahí está Intentando a ver Si hace un apoyo Y sigue En principio Lleva un camino Bastante ascendente Pero que En cuanto llegó A esta zona Con esta resistencia Más o menos ¿Veis? Aquí justo Fijaos Está a punto de aquí Justo llegó Aquí Hizo Otra vez para abajo Vamos a ver Qué tal Porque Madre mía Ha caído en desgracia El pobre Litecoin El oro Sigue Sigue Cuidado Que está en una zona De sobrecompra Que bueno Pues históricamente Es Aquí lo tenemos ¿Veis? Quería ver este pico Claro Si estamos en él A ver Que no se ve con Vale Estamos más o menos En esa zona Ya le estaba Que la pasaba Un poquito Tal, tal, tal Pero Uff Mucho 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 cuidado También A ver El oro Ya sabéis que Cuando sube y baja Tampoco Mete Pero lo que digo yo Los récords históricos Están para batirse Vale Y se están batiendo Con lo cual Muy muy bien Amazon tres cuartas De lo mismo Pero A ver ¿Dónde tenía yo Por aquí? Amazon Aquí está Ya estamos en 3200 Vale Hizo este pequeño Vuelta Y ha vuelto La carga Vamos a ver Si pasa Este máximo anterior Yo creo que sí lo va a pasar Vale Y que no vamos a ir a la zona De 3400 O casi 3500 Y luego ya empezaremos Otra vez A lateralizar Y bajar Hacia esta línea verde Que tenemos aquí Normalmente hace Una o dos olas Y se viene aquí Os lo digo para los que estéis dentro Vale Básica attention token Contra el euro Pues bueno Ahí está aguantando Ha hecho Ha hecho esta vuelta Se ha apoyado en la línea 100 Y parece que quiere volver a tirar Ya veremos Todo esto es con permiso de bitcoin Evidentemente Y en cuanto a las altcoins En cuanto a las altcoins Hay cosas que son Muy curiosas Bueno Ha habido Ha habido algunas que son tremendas Mana muy bien Parece que he intentado salir hoy Al alza Y bueno Pues se lo ha hecho Con cierta fuerza Tenía yo por aquí Bueno FED Que está haciendo una salida Muy buena Hice una vuelta Se apoyó en línea EMA 20 Y otra vez para arriba No sé el gas que le queda Pero Ya no creo que tenga demasiado gas Y como bitcoin Arranque mañana Un poquito más Se vendrá para abajo Más cosas así Zilica Vamos a Zilica Que decíamos que tenía que Apoyar esta zona Que es zona de compra Y que volvería a la carga Posiblemente En cuanto rompa la EMA 20 Volverá a tirar otra vez A intentar Pasar los 204 205 Más o menos Bueno Nexo Nexo No la voy ni a Ni a decir ZRX contra el dólar Pues muy bien Fijaros que tenemos aquí La zona de compra Se apoyó en ella Vale Y ha tirado otra vez para arriba Así que muy bien Y el resto ya Pues bueno No sufriendo demasiado Vale Porque fíjate Todas estas están en 2, 3, 4 Vale Y ya en el fondo Pues estamos hablando De 13, 14, 10 Que no es ninguna barbaridad Para las Para las Cryptos Vale Chainlink Pues bueno Es que sigue Tremenda Ha estado Todos estos días Están subiendo Ahora está recortando Un poco Es normal Bitcoin subiendo Pues le toca Recortar un pelín Se tendrá que apoyar Aquí en esta zona Y lo mismo Vuelve a pegar Otro ranque Hasta Hasta la línea roja No me extrañaría Pero ni un pelo Pero ni un pelo Está muy fuerte Está muy bien Y Y es lo que está Demostrando cada día O sea Es que no No hay más que decir Están las altcoins Muy muy fuerte Mucho más Mucho más De lo que yo me esperaba Kutum Pues igual Los dos días anteriores Que ha hecho una arrancada Importante Ahora está Haciendo una vuelta atrás Con el día de Bitcoin Lo he dicho Es muy normal Si Bitcoin Mañana recorta un poco O se estabiliza un poquito más Porque claro La arrancada que ha hecho Hoy ha sido importante Veremos a ver Pero hay que esperar A ver cómo Cómo reacciona ¿Vale? Stellar Contra el Bitcoin Pues igual Por lo menos está por encima De toda esta zona roja Que decíamos Que tenía que salir de ella ¿Vale? La volví a intentar coger Pero por la parte ya superior Ahora Ha salido Se está apoyando en ella A ver si mañana Bitcoin se estabiliza un poco Se queda un poco más paradito O baja un pelín Y puede arrancar otra vez Hacia arriba Sería interesante Veis que ha llevado Punto 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 Entonces ahora parece que viene A querer apoyarse otra vez Esperemos que no lo pierda Y no se venga para abajo Y pueda recuperarse un poquito más A mí Stellar me gusta mucho Y me encantaría que llegase A los 1260 Estos que hay aquí marcados De una forma bastante rápida Igual que ICX ICX está tonteando aquí Pero para mí Cualquier toque hay en esta línea O incluso esta zona Puede ser de primeras compras ya Es que hay cosas que están muy muy bien Neblio Otra Que para mí Igual Ha tocado en la zona verde Es zona de compra Histórica No porque yo lo diga O sea Toda esta zona Ha sido zona de compra Ha subido Zona de compra ha subido Zona de compra ha subido Y no son subidas pequeñas Esta última subida Pues desde que tocó aquí Esta zona de compra Estamos hablando de un 72% En 23 días Si alguien no puede ganar un 72% En 23 días Pues que venga Dios y lo vea Estratis Igual Pues está haciendo un pullback atrás A zona de soporte Aquí veis que tiene una zona de soporte Muy muy clara Entonces puede bajar todavía un poquitito ¿Vale? Pero Ya os digo que En cuanto toque Más o menos la zona de 4, 3, 2, 3 Más o menos Podéis un poquito más abajo Un poquito más arriba Más o menos en la zona Porque tenemos una zona Que va a hacer de soporte Aquí Aquí Anteriormente ¿Vale? Toda esta línea Es una zona de soporte Con lo cual Volverá la carga Seguro ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante Aion Tengo por aquí en verde Pero está Para así Preparado para comprar Aion Fijaros Históricamente Desde hace Dos años Más o menos Bueno, un año Toque arriba Toque arriba Toque arriba Toque arriba Y hay Toques desde esta zona Que son brutales Como pudo ser este Que Llegó hasta Un 198% Pero vamos Yéndonos a En un caso Bajo 130% Un toque en esta zona Que cuando subió Llegó a estar en un 64% Cierre en 30% Un toque en esta zona Que Ha sido la última subida Que ha hecho un 40% Y ahora estamos en esta zona Que cuando suba Ya veremos Qué es lo que hace Una subida Pues así Más pequeñita Pues de este tipo Pues que toco aquí Pues igual Pues un 52% Aquí cuando volvió a tocar Pues hasta esta Un 48% En 29 barras 29 días Pues bueno Pues yo os voy diciendo Las cosas que salen Luego ya cada uno Que haga Lo que crea Lo que crea conveniente Metal Pues igual Yo creo que metal Está prácticamente En zona de compra Para empezar a comprarla Iota 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 Me tiene Me tiene Iota Con lo que me gusta Iota Bueno Habéis visto el vídeo Que hay en el canal Proyecto de Iota Que es súper completo Pero vamos Iota hasta que no pase Esta zona Pues esta zona Mal Mal Lo tiene Me tiene un poquito No es que tenga mucho Iota Pero es que es un proyecto Que me gusta Y me encantaría Que tirase Bueno Cardano Cardano que está Reventándolo Petándolo por todos los sitios La subida La subida que hizo Ha sido tremenda Pero tremenda Cuando estaba en la zona De 500 Que no se pensaba A lo mejor Que podía pegar Esto latigazo Yo creía Esta zona Si lo tenía clara Pero este latigazo No lo tenía tan claro Tan fuerte Muy muy bien Desde ese momento Ha llegado a subir Un 197% Ahora aproximadamente Está en un 126% Desde este punto 1 de junio Fijaros Es tremendo Y sigue con esa fuerza Yo creo que ahora Bueno Tiene que reposar bastante Aunque caiga A sobreventa Vale Todos estos puntos históricos Vale Que tenemos abajo Cualquier subida posterior Va a ser Muy muy buena Creo que esta zona Le va a hacer de soporte Aquí Mirad Mirad Como se apoyó Perfectamente Y volvió a subir Respeto perfectamente Esa línea de tendencia Entonces Vamos a ver Si cuando llega Esta zona rebota Y si no Pues bueno Esperaremos tranquilamente Que llegue aquí Como mucho Que se venga Si tiene suerte Este soporte O a la línea amarilla Aquí que tenemos En la zona de 1000 Satosis Comprada clarísima Yo creo que Es más Entre 1090 Y 1000 Es una zona De compra clarísima Y si va más abajo Más porque además No lo llevamos a corto plazo Es algo que se lleva A largo plazo Sin nada XRP Que es el que esperamos Que se hunde en la miseria Pero el jodío Ha rebotado Con ganas Ahora está perdiendo Un poquito Pero Vaya semanita lleva Vamos O sea Tal que Ha estado en un 30% Parece que Hay gente que dice Ah en 30% Nada Pues bueno Que lo prueben en acciones A ver lo que sacan Esto es lo que hay En Ginkoin Pues justo Está rebotando En la zona que hemos dicho Tiene que tirar Hacia arriba Y no tiene más La verdad es que Es un punto importante Tiene que pasar Esta zona de resistencia Que es en la que De repente Veis Aquí Ha llegado Ha tocado Se nos ha venido abajo Pero ahora tiene que consolidar Un poquito más Por aquí Y volver a subir Tiene Tiene chicha de sobra Para poder hacerlo Y poca cosa más Así que comentar EOS EOS Que sigue aquí En su infierno particular Está consolidando En esta zona Y bueno Pues dijimos Que si pasaba Esta línea de tendencia Después de haber hecho Este suelo Pues bueno Podría hacer algo Pero no ha sido capaz De remontar China está de capa caída En ese aspecto Y no No hay mucho más Que decir Chainlink con el dólar Pues eso Está Está de coña Y es que ahora mismo No tenemos un histórico Para decir ¿Hasta dónde puede llegar? Pues hasta donde quiera Hasta donde quiera Wepower Que es otra que De vez en cuando comento Pues esperando A ver si consigue hacer algo Pero vamos Que tiene aquí Un canal paralelo Clarísimo Que cada vez que toca Ese cielo Pues se va al suelo Entonces Para mí está en zona De primeras compras Y luego si va a caer Un poco más otras compras A un medio plazo Y ya está Hay que tener Hay cosas con las que Hay que tener mucha paciencia Y que al final Se consiguen muy buenos resultados Power Ledger Igual para mí Está en zona de compra Si cae a esta Esta zona También compraría otro pellizco Para volver al rebote Que tiene que hacer Tardará más o menos Pero lo va a hacer seguro Y cuando rebota Rebota Fijaros La última es que estuvo En la zona en la que está ahora Al máximo Al máximo Es una burrada Por ciento Un 299% Vale Pero vamos Que con un 150% Nos podemos conformar El que sea conformista Esto Yo soy conformista Yo me he hecho muy conformista Monero 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 está en una escala De alcista Poquito a poquito Va a ir rascando Va haciendo un trabajo De hormiguita Lo está haciendo muy bien Porque está consolidando Con bastante fuerza Lo importante es eso Que el mercado Siga con él Y le sigan queriendo El volumen de monero Fijaros Que es de lo más estable Que hay en el mercado Suba o baje Fijaros el volumen que tiene ¿Vale? Porque bueno Ya sabéis que es una moneda Pues que como Como respeta mucho La intimidad de las personas Pues fijaros como A lo largo de toda su historia Ha ido poco a poco Subiendo, subiendo Cada vez más adeptos Cada vez más gente Que ve cómo funciona Y fijaros el pedazo De volumen que tiene En toda esta zona A pesar de estar aquí O sea que hay mucha gente Manejando monero Una moneda que se está Utilizando muchísimo Pero muchísimo Y que va a tener Nuevos días de gloria Estoy totalmente seguro Porque es lo que buscamos Al final En todo esto No solamente Que algo gane Sino que tu dinero Pues oye Es tuyo Y sepas tú Dónde está Y dónde lo tienes No tienes a verlo Muy del mundo Así que bueno Poca cosa más Lo dicho Vamos a terminar Igual que hemos empezado Con Bitcoin Los futuros del CME Están igual de disparados Muy buen volumen Fijaros El volumen que tienen hoy Subiendo bastante El volumen En futuros El que ha habido ¿Vale? Vamos a ver Cómo empieza En la siguiente jornada ¿Vale? Porque esto es muy importante Que los futuros del CME Vayan subiendo volumen A pesar de Que aquí estemos Pues eso Bajándolo un poquito Y manteniéndolo Hoy va a subir Evidentemente Pero no va a subir tanto Como en los futuros Es bastante bueno ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo se maneja Cómo termina el día Fijaros Que ya nos estamos Casi, casi, casi Acercando A un cierre anterior Con lo cual Uff Sería muy, 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 muy Muy, muy, muy bueno Y bueno Pues lo dicho Espero que estéis Todo el mundo bien Repito Suscribiros al canal Que es gratis Y lo que digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe